Queridos amigos y pequeños colaboradores, Minions, seguidores, este, y todo lo que quieran ustedes decirse a sí mismos. Tequileros. Tequileros. Bienvenidos a Tequila Gaming en un lunes más detox donde por fin ya acabó el mame, el hype, el tren del E3. Por fin es un tema que ya podemos dejar de lado para enfocarnos en temas mucho más interesantes, mucho más importantes. Bueno, a lo mejor las mamadas que tenemos para ustedes todos los días, todos los lunes, por supuesto, ahora con temas mucho más triviales, mucho más casuales, ¿no? Y para eso, por supuesto, me acompaña ya el clásico, ya el siempre conocido staff gigantesco de Tequila Gaming conformado por Alfa y el buen Euge, señores. Un placer más estar con ustedes este lunes. ¿Cómo andan? Bien, gracias Luis, aquí, listo, para darle una semana más, ya más tranquilos en todo el estrés del E3. Sí. No mames, sí, güey, porque estábamos en putiza. Bueno, creo que, creo que tú nada más. Euge. Este, por todo lo que, toda la cobertura que tenías que hacer casi, casi en tres sitios, y digo casi, casi, porque creo que en dos de ellos no tenías que hacer como tanta cobertura como en el otro, pero, este, eso, por supuesto, pues nos impidió tenerte en un episodio de Talk, sin embargo, aquí estamos de vuelta, ya por fin. Por supuesto, para hablar ahora, en esta ocasión, de un tema que igual surgió justamente por una de las notas del buen Euge en aquel portal, donde seguramente, si eres, aunque no seas PC gamer, gamer, seguramente has escuchado como la palabra mod, ¿no? O estos hack roms, o quizá hasta versiones como bootlegs o piratas de algunos juegos que generalmente hace la raza. En el caso de los bootlegs, pues quiero yo pensar que es como, verga, güey, no sé. ¿Conversiones? Como unas conversiones o adaptaciones. Completas. Ajá, como adaptaciones libres, si así lo quieren llamar, de ciertas, este, de ciertos títulos y de ciertas franquicias, pero, este, en nuestra carrera quizá no tan extensa como gamers, hemos tenido nosotros también la posibilidad, a lo mejor, de jugar, a lo mejor, de modear, o a lo mejor, de probar algunas de estas versiones extrañas de nuestros juegos favoritos, que es justamente lo que vamos a platicar esta noche. Entonces, ¿cuáles han sido como las versiones, o los mods, o los hack roms, o más extraños? A lo mejor tampoco no los más extraños, sino a lo mejor también, incluso hasta los mejores roms que hemos podido ver o que hemos podido experimentar. Entonces, este, pues señores, sin más preámbulo y sin tanto, sin tanta presentación, empecemos con este lunes de Tox. Euge, una vez más, el tema corre a cargo de ti, así que, sorpréndenos, este, ¿qué versiones extrañas has jugado de tus franquicias favoritas? Bueno, eh, primero voy a empezar mencionando que, hasta ahorita que estábamos ya aquí empezando, se me ocurrió, pero creo que es muy acorde con el tema. Ajá. Que es, no sé si pudieron, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el, el direct de, de Devolver Digital, eh, ahorita en E3 2019. Ah, Simón, güey. Un, esos güeyes siempre hacen como, es una fiesta particular los que traen a esos güeyes, güey. Sí, bueno, pues para, para los que no saben, Devolver Digital es, pues, una distribuidora de juegos independientes, podría decirlo, como que buscan ideas chidas y dicen, no, pues me gusta tu juego, me gusta tu juego, te lo voy a publicar. El punto es que Devolver tiene juegos muy padres, entonces como que se ha ganado un buen nombre y eso ha llevado a que los, los últimos tres o cuatro años hayan hecho, pues ya literalmente sus propias presentaciones en E3. Y este año justamente hicieron como una parodia de los Nintendo Directs, pero bueno, eso, 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 eso solamente era como para poner un poco el contexto. Lo que quería decir es que Devolver Digital literalmente sacó un juego que se llama Devolver Footleg, que pueden ir a, pueden ir a bajar ahorita en Steam si quieren. Tiene como versiones chafas de juegos como, eh, Until the Gungeon, ese a lo mejor lo conocen, ajá. Eh, o Castlevania, entonces, pues si van a buscar, eh, Devolver Footleg ahorita en Steam lo pueden ir a bajar, literalmente hicieron un juego con puras versiones bootlegs o chafas o piratas de algunos juegos que pueden ser medio famosillos. Entonces, si lo quieren ir a bajar, cuesta 60 pesos y ya solamente como que quería mencionarlo para empezar, ¿no? Porque se me hizo muy cagado que pues fuera como algo tan acorde con lo que estábamos hablando. Sí. O bueno, lo que íbamos a hablar. Ajá. Y bueno, ya hablando sobre cosas que yo haya jugado, lamentablemente como nunca he sido o nunca había sido un PC Gamer hasta ahora que tengo una fecha chida. Ajá. Ajá. De, sobre un, eh, que, que me hizo una PC Gamer sobre la cual les traeré un video eventualmente de mi arma con la PC. Que nos viene prometiendo el BNG desde hace como cuatro meses. Desde hace un año, güey. Pero seguimos esperando ese video. Vendrá, vendrá, vendrá. Pero bueno, el punto es que. ¿Cuántos pasaron 34 años? Vale. El punto es que nunca, o sea, creo que eso es como el mercado máximo de los, de los mods, ¿no? La, la computadora porque literalmente solo es joder, archivos y todo. Sí, claro. Pero bueno, eh, lo primero que yo recuerdo como de un mod que ni siquiera, o sea, en ese momento ni siquiera yo estaba consciente de lo que era o de lo que estaba jugando. Fue así como de, ah, estoy cagado. Y hasta que fue pasando el tiempo dije, chale, eso como que era una versión chapa de algo que yo jugué. Ajá. Fue un Pro Evolution Soccer 6. Entonces eso, dije que es como 2005, por ahí tal vez, un poco antes. Ajá. Pero era una versión de la liga mexicana. Ah, chingada. Yo no sé si ustedes sepan, pero Pro Evolution Soccer no es particularmente conocido por tener licencias. Casi no tiene licencias, o bueno, no muchas en comparación con FIFA. Con FIFA. Y de alguna manera, alguien o algún grupo de personas se les ocurrió agarrar el juego y modificarlo completamente y quitar equipos completos y poner los equipos de la liga mexicana. No, no entiendo cómo, pero o sea, literal hubo gente que se tomó el tiempo de inventarse los nombres de los equipos, los logos de los equipos, los jugadores, las caras de los jugadores, las estadísticas de los jugadores. Ajá. Para poder, para poder, o sea, eso, eso a mí me parece increíble. En general el Pro siempre fue como muy abierto en ese sentido de tú modifica, te permitía crear equipos completos y todo, porque pues obviamente no tenía muchas licencias. Entonces tenía como equipos en blanco, así como, decía, equipo 1, un chingo de jugadores, todos pelones y blancos. Y todas las estadísticas en cero. Para que la gente, puta, más agarrara y los modificara, ¿no? Ajá. Alvinos FC. Ajá, casi, casi. Pero entonces alguien realmente se tomó el tiempo de hacer los 20, bueno, los 18 equipos de la liga mexicana. Con los logos y luego lo comercializó, que es lo que es todo. O sea, esa madre yo la compré en Tienis. No mames. Sí, güey. Dime por favor que tenía la voz del perro, güey. No mames, mira todo eso. Pero además la voz bootleg del perro, güey, ¿no? Sí, güey. Qué pendejo. Oye, güey, pero ¿esa mamada para qué plataforma era? ¿Play 1? Play 2, ¿no? Güey, es que sí, qué bueno que mencionas eso, que no mames. Necesito acordarme de los típicos juegos de Tianguis, de Grand Theft Auto San Andrés, Grand Theft Auto México. No mames. Con pinches peceras, güey, y raza bien mexicana. Y te subes a los carros. Y te subes a todo lo que da, güey. Sí, güey, te subes a los carros y la perra está amarrada. Sí, o sea, la verdad. Chascaguense risa, güey. O sea, viéndolo desde una perspectiva como, no sé, o sea, no entiendo cómo, o sea, a estas alturas no entiendo cómo chingados le hacían. O sea, cómo agarran un juego, lo metían a la PC, lo modificaban a la PC, o sea, yo en ese momento yo no podía comprender cómo es posible que alguien pudiera agarrar un juego de Play 2 y modificarlo. O sea, estaba cabrón, o sea, yo no sé si lo metían a la computadora o literal lo modificaban desde las opciones del juego. Porque sí, o sea, sí cambiaban muchas cosas. No recuerdo muy bien si cambiaban las voces o eso, pero o sea, les digo, los estadios, los jugadores. Y lo que más me llamaba la atención de todo era que realmente lo distribuyeran, porque eso te lo encontrabas en el Chang'e. O sea, no sé si Alfa alguna vez lo haya visto, pero no nos daría que también estuviera en el Chang'e. Sí. No mames. A mí lo que más me llama la atención, digo, creo que no me resulta tan extraño como pensar en un mod para computadora, porque pues a final de cuentas tienes como todos los archivos ahí. Pero para hacerlo ya para alguna consola, güey. Ya no, cabrón, güey. Pero bueno, creo que era más sencillo con los juegos de PlayStation 2, porque nada más tenías que pasar el ISO a la computadora y ya modificar algunos archivos y ya. No, mames. Sí. Pero aparte no. Sí, güey. No, digo que de todas formas es un, o sea, es un accomplishment tecnológico chido, güey. Sí, güey. O sea, lo podrás ver como una mamada, pero realmente poder modear algo es meterte literalmente al código del juego y saber qué borrar y qué quitar y qué poner, güey. O sea, necesitas tener como mucho conocimiento de, pues, de programación, güey. No sé si se hace más, más o qué chingados, no sé, de lenguajes de programación. Perdón en mi ignorancia. Pero sí necesitas tener, o sea, no es nada más como que le des así como clic en los pinches archivos y además así como, como lo platicas. O sea, ese pedo de que ya le hayan cambiado como todo. O sea, no nada más que hayan cambiado como ciertos nombres que supongo podría ser un poco más sencillo, sino que más bien se hayan como tomado el tiempo de sacar todos los nombres, quizás sea algunas estadísticas, que esas estadísticas de esos jugadores se reflejen in-game. O sea, güey, no mames. No, 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 los menús, o sea, la verdad sí estaba, cabrón, estaba chido. Y te digo que también, o sea, me llama mucho la atención como desde el punto de vista de que el gran mercado mexicano, ¿no? O sea, es como de, alguien dijo, güey, todos jugamos pro, pero en México, güey, qué chingados hacemos jugando con equipos de otros lados, güey, vamos a ser equipos mexicanos. Sí, claro. Y que además es algo que creo que, bueno, yo desde que tengo uso de razón, porque uno de los juegos de deportes que he jugado desde siempre ha sido FIFA, o bueno, sus variantes, ¿no? Este, cuando desde, antes de que fuera como FIFA en el 90, creo que fue el 94, el 95 el primero, o el 92, este, pero, o sea, como que siempre era como de, teníamos como esta, esta necesidad, siendo un país y una cultura como tan futbolera, digo, ya sé que no todos, pero como país y como cultura tenemos como mucho el arraigo del fútbol, ¿no? Este, y que tú pudieras ver así como a tus, a tus futbolistas ahí favoritos en la pantalla, era siempre como el sueño dorado de cualquier fan de los juegos de, de fútbol, güey, y entonces, neta que alguien lo haya podido hacer, y yo me imagino que cuando alguien lo jugó por primera vez, habría dicho de, güey, no mames, cabrón, estoy jugando con los pinches pumas, o algo así, ¿no? Había sido un verdadero como mind blow, güey, qué chingón. Sí. Todo padre, no, no sé que le iba a pasar al disco, pero nada, en su momento fue como de, güey, qué pedo, y obviamente todos lo tenían. No mames, que toda madre. Alfa, ¿qué nos tienes? Pues, yo venía con mentalidad de mencionar nada más mods, pero en serio, en serio, gracias por comentar sobre Hackroms, porque me acordé de uno muy chingón. A ver. Yo estaba, estaba en mis épocas de secundario, y estaba todo lo que daba con el Game Boy Advance, y en una de esas tantas compras de juegos, de cassettes, me encontré, bueno, mi mentalidad era comprarme Pokémon Rubí o Zafiro, pero me encontré con otro Pokémon que nunca había escuchado, que se llamaba Pokémon Quartz. Quartz, güey, bueno. Sí, güey. Qué puta mierda. Y la pinche portada, como que tenía un dragón rojo, y dije, ah, no se ve vergas. No lo había escuchado, pero bueno, yo con mi pinche mentalidad pendeja pensé que era juego oficial, y ya me lo compré y lo empecé a jugar, pero no mames, güey, no mames pinches Pokémon dibujados en una hoja de papel escaneados, güey. Güey, no mames. Bien culeros, güey. Los iniciales eran tres huevos, uno de fuego, uno de hierro y uno de agua, y la segunda evolución eran todos iguales, el huevo nada más poquito roto y ya con patas, y los últimos eran dinosaurios del mismo color, bien mamón, pero me enganchó Machín porque me cagaba de risa al encontrar Pokémon y decían, ay, no mames. Ajá. Y es que había unos bien raros, güey, había como un gorila que tenía un foco metido en el culo, güey. Creo que esa era como la versión mamila de Pikachu, güey, pero todos bien raros, güey. Me creí que hasta hace poco que me acordé me puse a ver el Pokédex completo, porque nunca lo vi completo, porque en cierta parte del juego ya estaban unos güeyes agarrados de las manos y no me dejaban pasar, y decían, ah, eso te pasa por comprar juegos beta. No mames, güey. Porque estaba en español el puto juego, güey. A la mierda, güey. Y especialmente lo hizo un español que su seudónimo es Varo, con B. Ajá. Y el vato se hizo como el profesor de la región. O sea, se dibujó el mismo, güey. No mames, güey. Es que realmente... Dime, dime. Bueno, es que la comunidad modern de Pokémon sí está muy cabrona, porque no estoy seguro si es con RPG Maker, pero con un programa muy parecido puedes hacerlo, puedes hacer acciones de Pokémon facilísimo. Bueno, facilísimo. Entonces hay una cantidad ridícula, pero así ridícula de mods de Pokémon. Yo también iba a mencionar uno, lo voy a mencionar más adelante, pero ok, bien hecho, no como el que dice algo. Sí, 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 güey. Después ya años, después me encontré varios mods y ya supe cómo hacerlos funcionar. Pero es que me sorprendió porque jamás había visto un hack rom en cassette, güey. Ajá. Obviamente era... Sí, o sea, se tomaban el tiempo de meterle una... Sí, güey. Sí, pero neta, neta, al principio sí dije, no mames, pagué por esta pinche mamada. Y ya, pero me la pasé a toda madre encontrando Pokémon raros y ¡ay, no mames! Y los líderes de gimnasio también bien mamilas, güey. Había un güey bien tanga, ensigando el culo. Hace por chingaderas así, güey. Y los pinches comentarios de los personajes, güey. Ajá. O sea, ¿lo había hecho un mixer? No, un español, güey. Ah. Eh, les ganabas y te desengrosarías. Hijo de la gran puta, me cago en la leche. Güey, no mames. Y ahí estaba yo sin saber qué onda. ¡Qué pedo, güey! Pero nada. Sí, sí. Sí valió la pena. Aunque no lo pude acabar porque era una versión beta, güey, sin saber. Ajá. Pero me valió la pinche pena, güey. O sea, pero... Es que eso es lo chido, güey. O sea, imagínate. Un pendejo inventó una madre y la subió a internet. Y otro pendejo en otro país dijo... Güey, esto está cagado. Lo voy a bajar y lo voy a vender en el tianguis. ¿Qué pedo con eso? O sea... Pero es que hasta se tomaron la molestia, güey, de hacer una carátula para el juego. Ah. O sea, la caja tenía su carátula y atrás tenía su... Sinopsis, todo el pedo. No mames, hasta bien producido estaba, güey. Valió la pena, neta pinche. Ah, la verga. Sí, sí, yo le voy mucho a la atención. Yo, ese tipo de experiencias que sobre todo tiene uno... Por dos razones. Generalmente puedes acercarte al mercado bootleg. Una, porque no tienes varo. O dos, porque estás muy morro y no sabes qué pota madre estás comprando, güey. O las dos, como era mi caso. Las dos cosas, sí. O las dos cosas, como era mi caso también, güey, ¿no? Pero fíjate que una de las mejores experiencias que al menos creo que nosotros pudimos tener así como justamente en nuestros inicios eran justamente ese tipo de cosas donde realmente veías algo y lo creías oficial y decías, güey, no mames, esto está bien chido. Y de repente conforme lo ibas jugando te ibas dando cuenta de que había algo raro aquí en este pinche juego, güey. Como que le faltaba... Como que le falta algo, ¿no? Como que le sobran un chingo de cosas y no sabes por qué, güey. Pero lo más que ha dado es justamente lo que dices, güey. O sea, porque no nada más te digo, es como el programa o el exe file, digamos, ¿no? Más bien es como... O sea, hay banda que quién sabe... Yo no sé realmente cómo... O sea, es todo un método de producción. Exacto. O sea, yo no sé realmente cómo funcionaba ese pedo antes, pero según yo, conseguir como los chips de los cartuchos vírgenes, si así lo quieres ver, o algún escritor, o algún writer de esos cartuchos en blanco, no sé, para mí se me hacía, y se me hacía siendo inclusive como muy... o sea, muy extremo, o sea, como muy... además que muy caro, me imagino, ¿no? Conseguir como el pinche chip ahí para, además, hacer el casing, ¿no? Ajá. Del chip, para que entre el cartucho, el arte de la portada, güey. Imprimirle con una calcomanía. Imprimirle las putas calcomanías. Güey, neta, qué perga. O sea, yo me acuerdo mucho de esas versiones como bootlegs, que no eran como... o sea, digo, no iba a mencionar esto, pero ahorita me hicieron acordarme, este, que en varios talks he hablado de este juego de 52 en 1, que jugaba con mi hermano del NES, que era como del Famicom, pero es que, que igual se compraban en los tianguis, pero, o sea, es que yo, yo de... o sea, en ese momento yo lo veía como muy común y muy normal, pero ya con los años dije, a ver, güey, o sea, ¿estás en un pinche tianguis? ¿No? A la mitad del centro de la Alameda, whatever shit, y de pronto ves un catálogo, pero gigantesco, cabrón, o sea, gigantesco, de, de cartuchos de estos tipos Famicom que tenían o 52 juegos o 3 en 1, o versiones así como dompeadas, ¿no? Porque eso es lo que realmente se hacía, dompear el ROM y, y meterlo como en otro chip, pero además, güey, ¿de dónde sale ese, o sea, ¿quién tiene la, como quién tenía la puta tecnología para hacer eso, güey? ¿No? Porque ahorita con los CDs, pues ya agarras y lo copias y dompeas el ISO y ya, güey, lo puedes ejecutar sin siquiera disco, pero no mames, en ese tiempo sí había que quemar el pinche chip y que además lo reconociera, pues, tu consola, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los cartuchos, porque con el CD fue, fue mucho más fácil, pero hablando del formato así como de cartucho, güey, no mames, a mí, neta, cuando entendí lo que estaba yo comprando, porque, pues, al principio, pues, era así como de, ah, qué chido, un juego de 52 y puedo jugar todas las pinches joyas de Nintendo, que así jugué muchas veces. Cuando vas como comprendiendo el trasfondo tecnológico que hay detrás de eso, es como de, ¿qué pedo? Exacto, sí están muy cabrones. O sea, por ejemplo, yo, o sea, no es un ejemplo específico, pero el PlayStation salió en el 96 en América. Ajá. Y yo lo habré comprado, bueno, mi papá lo habrá comprado como en el 98, tal vez, 99 a lo mucho. Sí. Y desde el principio, bueno, todos nosotros los que tuvimos consulados saben que al principio era como de, ah, sí, ah, güey, voy al tenis y me compro 50 juegos. Sí, sí, la neta, sí. O sea, en dos años lograron crear un método de producción a nivel nacional para que, para que hubiera juegos piratas distribuidos en todos los tenis del país. Güey, pinche raza, güey. O sea, es un pedo, es un pedo tipo Breaking Bad, ¿qué dices? Güey, la neta, digo, no sé. Muy llamativo. No sé en otros países de América Latina, pero eso, eso que dices es muy mexa, güey. Sí, güey. O sea, eso es como, si, si hay algo que pudo haber definido la década de los noventas en cuanto a videojuegos se refiere, es la piratería, güey, aquí en México. O sea, estaba cabrón. Tan, tan es así que generalmente, yo creo que la raza que compraba, y yo lo veía con mis amigos, ¿no? Pero la raza que tenía PlayStation sobre todo, este PlayStation 1, PlayStation 2, tenían a lo mejor un juego original, y toda la demás librería era bootleg, güey. Toda. Sí. Sí, sí, sí. Por eso digo, me imagino que habrá, güey, ¿no? Pero, güey, aquí en México, de verdad, yo creo que nueve de cada diez, nueve y medio de cada diez jugadores usaban piratería, güey. Todos. Y eran, por ejemplo, era muy difícil, eso sí, por ejemplo, este... ¿cómo se llama? Bueno, del NES hubo mucha piratería, pero, por ejemplo, ya a partir del Super NES empezó como a bajar, en el 64 creo que ya no hubo, hablando de Nintendo, por ejemplo, este... Y era como, yo decía, ok, pues no hay piratería como en Nintendo, entonces me entiendo un poco que sea como más rentable, ¿no? O sea, como que los candados de seguridad eran como más, no sé si más difíciles de botar o no sé cuál es la magia detrás, ¿no? Mientras que, pues, en PlayStation, que era como la competencia, pues había, güey, la cantidad que quieras, y nueve de cada diez pendejos tenían piratería, ciento por ciento, ¿no? Entonces yo me voy a pensar de, güey, ¿cómo es que no se les quitó como el apoyo? Porque yo lo veo como compañía, ¿no? ¿Por qué no quebró PlayStation? ¿Por qué no plegó? Sí, güey. ¿Por qué seguía vendiendo, sabes? O sea... Pero yo creo que el más pirateado, güey, fue el Play 2. Ah, sí, claro. Bueno, el Play 1 también, güey. Bueno, sí, claro, claro. Ah, es tan cabrón. Pero ya hablando de piratería más cabrona del Play 2, porque como ya decía Uge, eso de los mods y la chingada de los hacks, sí estuvo más cabrón. Dilo, 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 dilo. Güey, es que aparte, literal inventaban sistemas operativos, no me acordaba de eso, güey. Sí, güey. Yo tengo un amigo que en su Xbox tenía el Nintendo, güey. Ajá, ajá. O sea, ¿qué pedo con eso, güey? Ah, sí, mon. El Xbox estuvo pirateadísimo, güey. El vato, en su... No me decías que era normal, güey. Los emuladores que tú quieras. Ah, o sea, el vato tenía el SNES adentro del Xbox, güey. O sea, como flasheado, ¿no? Flasheado, sí. Totalmente. O sea, lo votaba y decía, ¿aquí quieres jugar Xbox o Nintendo? Y obviamente tenía cargada toda la biblioteca. Sí, claro, güey. Yo tenía un compa con Xbox y pues nos juntábamos a jugar a veces. Y el güey decía, ah, pues tengo ganas de ir a comprar un juego. Ah, vamos. Y el güey se compraba uno, regresábamos y ya lo instalaba y vamos a regresarlo, ¿no? Ni lo has empezado, güey, ni lo has calado. A ver si se dio. No, ya lo instalé. Vamos por otro. Y ya llegamos. No, es que, ¿qué crees? No lo quiso agarrar, güey. No me lo podrás cambiar por otro. No, pues mira, aquí tengo el mismo. No, es que... A ver, no tienes otros y ya... El güey así lo aplicaba siempre y yo... ¡No mames! Hijos de la vera, güey. O sea, llegaban a su consola y lo copiaban. Nos corregaba a su consola, güey. Y luego ya lo cambiaba y se la llevaba. No, güey. La neta, yo no... O sea, ahorita que ya tengo más conocimiento y todo, no defiendo la piratería. Bueno, estoy, de hecho, en contra de la piratería. Pero tengo que aceptar que es un logro tecnológico impresionante. Digo, seamos honestos, güey. O sea, la verdad, si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por la piratería... Puta madre, güey. O sea, seguramente no hubiéramos podido probar como muchísimas de las grandes joyas de la industria a través de los años, güey. Sí. ¿No? O sea, no sé, yo recuerdo así rápidamente, como hablando de esto, por ejemplo, Pepsi Man, ¿no? Que fue un juego exclusivo de Japón. ¿No? Este... ¿Neta? Fue exclusivo de Japón, güey. Y acá... Fue mera publicidad para Pepsi. Y acá, en América, nada más llegó Pirata. Y te lo vendían en discos y te lo regalaban. Luego, cuando comprabas un Play 1, te regalaban ahí el pinche disco con el disco de demos de algunos juegos, ¿no? Pero, güey, o sea... No. De verdad, no entiendo. Ya cuando... Es que da risa, da risa. Güey, es que... ¿Qué se puede esperar de la raza que calienta el agua con una resistencia para bañarse, güey? La verga. Güey, neta. Es que así me imagino, güey. O sea, yo me imagino así sus... No sé. Digo, a lo mejor me voy a escuchar muy culero, ¿no? Pero mi humor es bastante negro. Pero yo me imagino así como a la raza de su pinche casa ahí en obra negra, güey. Pero, ah, huevo, con toda la pinche, este... Con toda la pinche tecnología para poder, este... Producir sus propios versiones bootleg, dices, a la verga, güey. Y que además... Güey, ¿cómo sabes que eso va a vender? O sea, ponle lo de Pro Evolution Soccer, ¿no? Que dices, va... Digo, a lo mejor fue un mal ejemplo por la cultura futbolera, güey. Me imagino el pinche escenario, güey. Güey, güey. Güey, güey. Güey, 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 güey. Ponerte el diablito, mijo. Vas a quemar los discos. Güey, o sea... Güey, o sea... Güey, o sea... Pero, o sea, sí entiendo lo que dices, porque... O sea, ok, el Pro Evolution, ¿no? Pero, pues, yo tengo un buen de juegos ahí que... O sea, ni siquiera tengo idea de cómo se llaman. O sea, que estoy seguro que no hubieran vendido, de todos modos. O sea, pero alguien... De todos modos, alguien se tomó el tiempo para portear, güey. Sí, es lo que te digo. O sea, como... O sea, como para qué, ¿sabes? Todavía si fuera como un negocio seguro. O sea, bendito sea el tiempo libre de la raza que pueda hacer esas mamadas. Y luego nos pueden entregar como joyas bien interesantes. Nomás por hacerlas y pues nomás por... Ajá. Porque era algo así. Porque justamente uno de los ejemplos que ahora sí quería yo tocar, hablando de eso específicamente, es Kaizo Mario. Kaizo Mario es un mod. Es que no sé si sería hack rom o un mod. Sí, sí me suena. Que es una versión de Super Mario... Generalmente es de Super Mario World, de SNES. Pero, este, tiene como toda la... O sea, toda la reestructura de niveles. Está hecha con dificultad ultra, mega, super, hiper alta, güey. ¿No? Que, de hecho... O sea, Kaizo Mario empezó por... Este, lo desarrolló un güey que se llama en Japón que se llama T... No sé qué es la T, pero T Takamoto. Este, como para poderle meter como más dificultad a Mario World. Y el pedo se hizo así como tan, tan popular... Que incluso ya es... Ya es como juego, entre comillas. Ya es juego de competición, incluso en los AGDQs, güey. O sea, hay secciones específicas de Kaizo Mario que... Cada año hay como una sección de Kaizo Mario. Donde, pues, hay... Sentó las bases, digamos, como de Mario Maker. Básicamente. O sea, el modelador... Es lo que yo iba a preguntar. El modelador de... Pero es oficial. O sea, así es... Así surgió Mario Maker. O sea, Mario... Mario. Nintendo sí volteó a ver como toda la popularidad y todo el desmadre que estaba causando Kaizo Mario. Y Nintendo dijo, güey. O sea, es popular. Digo, que además es raro el Nintendo, ¿eh? O sea, generalmente los hubieran mandado un Season Decease, güey. Y ahora lo aplicó al revés. Como que vio muy bien ahí como la oportunidad. Y dijo, güey. Pues la raza está haciendo con Mario World lo que quiere. O sea, si han podido... Y ahorita les voy a poner como un par de gameplays ahí de Kaizo Mario. Que son estos como posts que luego ponen en Facebook de... El ultranivel más difícil de Mario y la chingada. Generalmente son hechos en Kaizo Mario. Este... Y son... Es raza que va haciendo como sus propios niveles. Como un Mario Maker. Va haciendo sus niveles y los comparte con la raza que le gusta hacer eso. Hasta que los pasan. Y justamente Nintendo empezó como a ver toda la... Pues no sé si popularidad. Pero como el potencial que tenía hacer desarrollar como este pedo de Kaizo Mario. Pero de manera oficial. Porque hay mil versiones de Kaizo Mario World. O sea, Kaizo Mario oficial es la de Super Mario World. Pero dentro de Super Mario World hay mil versiones del mismo Kaizo Mario. Y con diferentes nombres. O sea, esto es relativamente reciente. Sí, sí, sí. O sea, Kaizo Mario tendrá... No sé, güey. Como seis, siete años tal vez, güey. O sea, es entre comillas como recientón. Pero Nintendo dijo, güey. Pues por qué no lo... O sea, si es algo popular y demás está chido. Pues sí. ¿Por qué no puedes hacer como tu propio Mario, no? Y entonces, a raíz de todo el pedo que surgió... Digo, no lo quieren aceptar. Pero a raíz de todo el pedo que salió con Kaizo Mario fue que desarrolló un Super Mario Maker. Y justamente ya en Mario Maker te das cuenta de las posibilidades que puede tener una plataforma así. Digo, ahora hecha de manera oficial y sin necesidad de saber programar y codear. Pero Kaizo Mario, güey, fue una verdadera revolución desde incluso antes de que existiera como Mario Maker. Y fue justamente gracias al Reverse Engineering que tuvieron algunos güeyes como para decir... Ah, pues vamos a meterle madres a Mario World como para ver qué podemos hacer. O sea, un nivel donde nunca toques el piso, por ejemplo. Y cómo hay que desarrollarlo y programarlo, ¿no? Y luego le metes mensajes del desarrollador. Este... Si recuerdan, por ejemplo, ahí en... Generalmente en la primera pantalla cuando empiezas Mario World te sale un mensaje. En el oficial, en el Mario World oficial, dice como... Bienvenido, Yoshi's Island. Y te dan como la bienvenida al juego. Pues todos los güeyes que han hecho Kaizo Marios... Este... Le han puesto como sus propios mensajes ahí. O de repente hacen nada más un Kaizo Mario de 5 mil niveles, pero súper marranos, güey. Este... Y esas competiciones que había como de medio clandestina hacia el underground de Kaizo Mario entre la comunidad. Las retomó justamente Nintendo ahora en E3. En este E3. Porque invitó... Hizo como el Super Mario... El que tú nos compartiste, Oje. El Super Mario Maker Invitational. El Invitational. Ese es justamente... Era justamente... Es el mismo formato que tiene la competición oficial de Kaizo Mario. O sea, nada más que aquí pues invitaron a youtubers, ¿no? Este... Como famosones o a twitcheros. Pero antes pues eran como personal... Eran como competiciones mundiales, güey. De Kaizo Mario. Tipo los... Este... Tipo packs, güey. O tipo de esas niches competencias así muy cerdas. Este... Donde se enfrentaban uno contra uno sobre el mismo nivel desarrollado por un vato, güey. ¿No? Entonces... Viendo lo que ha hecho como... Como Nintendo con Mario Maker. Me recuerda mucho a que gracias a eso. Gracias a lo que sucedió con Kaizo Mario. Fue que a lo mejor a alguien se le prendió el foco a Nintendo. De decir, güey. Pues ¿por qué no lo hacemos de manera oficial? Lo cual se me hizo... De entrada se me hizo como muy extraño. Porque te digo... Eso... Eso era de Seas and Desist. De parte de Nintendo, güey. Día uno, ¿sabes? Y por alguna razón que desconozco. Porque no sé como cuál es el background realmente. Pero por alguna razón que desconozco. Kaizo Mario empezó como en un pedo muy, muy underground. Y empezó a tomar como mucha popularidad y mucha fuerza, güey. Te digo, tan es así que se hacen desde hace como... No sé, güey. Cinco o seis años. Se hacen segmentos oficiales en todos los EGDQs de los nuevos Kaizo Mario. Y se hacen cuatro contra cuatro y cosas así. Y dices... Güey, no mames. Pero qué chido que Nintendo lo pudo hacer. Y pues todo se debe justamente gracias a un pinche hack rom. ¿No? Que también hay hack rom bien pendejos de Mario 1. Por ejemplo, el Nazi Mario que son soásticas. Que va agarrando, güey. Que está vestido de blanco con el Ku Klux Klan. Güey. Tipo pendejo. Yo me acuerdo de uno. Ajá. Yo tenía un disco, obviamente pirata, de Play 1. Ajá. Que era un jugador de juegos de Nintendo, de NES. Ajá. Era como 500 juegos. Y había uno que me llamó particularmente la atención. Primero porque estaba en primaria. Ajá. Ese tipo de morros que ve el libro de ciencia natural y dice... Ajá. Un pito. Ajá. Y... Estaba un juego que se llamaba Super Mario Sex. Ajá. Y no mames, güey. No mames. Era, en vez de Mario, era un pinche pitillo, güey. Ajá. Agarrabas con una pastillita y se hacía un pinche pitote, güey. Agarrabas otra pastilla y en vez de inventar bolas de fuego, inventaba mequillo. Güey, estaba bien raro. Ah, güey. Qué raro, güey. La neta, si le das la libertad a los güeyes, neta, generalmente creo que el 90% de las veces van a terminar haciendo pendejadas así. Güey, lo vimos con el... Lo vimos con el Stage Builder de Smash, güey. Ah, lo que... Güey, no mames. Todo eran pitos, penes, vaginas, tetas, güey. Semen. O sea... Un día y ya. Es suficiente. Exacto. Perturbador. Por. Ay, Eugen, ¿qué nos tienes? Bueno, yo voy a expandir un poco más sobre el tema que tocó Alfa hace rato, que es lo de Pokémon. Ajá. La comunidad moderna de Pokémon, como lo dije, es muy activa, porque como ya se habrán dado cuenta, bueno, desde hace unos años la gente como que ya no está muy contenta con lo que ha estado haciendo Game Freak con Pokémon, porque dicen que como que no le echan las ganas suficientes. Entonces la gente dijo, güey, pues si ellos no van a ser los juegos que queremos, pues los vamos a ser nosotros mismos. Ajá. Entonces, bueno, hay comunidades en internet, en Reddit, así, ahí hay una cantidad impresionante de mods de Pokémon. Si recuerdan, no sé, alguna de las primeras temporadas de la caricatura, literal, que era de que se iban a las ligas a la liga naranja, era que eran como unas islitas, así, ¿qué? Bueno, hay un mod de eso. Sí. Alguien literal, alguien literal. Así se llama Islas Naranja. Ojalá, verdad. Pues alguien hizo un mod, es que no, no es un mod, es un hack rom, porque es desde cero, no es que esté basado sobre un juego de Pokémon, es desde cero, solamente pues tiene las mismas mecanismas de Pokémon, también, también hace unos años hubo un, como una controversia por uno que se llamaba Pokémon Uranium, no sé si lo recuerdan. Sí, 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 escuché. Sí, güey. Pues sí, hizo todo un pedo, porque los güeyes se tardaron como 10 años en hacerlo, salió, y cuando salió, Nintendo les mandó un Seed and Seed, y entonces lo tuvieron que bajar. Ah, la febré, güey. No, estaba muy perro, ¿verdad, güey? Estaba muy perro. No, se habían inventado un nuevo tipo, un tipo Uranio, que eran como, se cubrían como verdes. Ajá. Tenía, era una región totalmente nueva, un chico de Pokémon nuevos, este, líder de gimnasio, etcétera. O sea, estaba cabrón. Hasta tenía online. No mames, güey. A la verga. O sea, sí estaba como súper bien producido. No, estaba súper bien producido. Sí, sí, baqueado ese pedo. Yo desde hace unos años sigo uno que se llama Pokémon Azurite, 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 no sé cómo se pronuncia. Ajá. Se inventan como tres tipos, le crean nuevas formas de algunos Pokémon, crean ítems, nuevas regiones, obviamente nuevos Pokémon. O sea, realmente es increíble la calidad de las cosas que puede hacer la gente, porque obviamente necesitas todo, necesitas gente que escriba código, necesitas artistas, necesitas músicos, porque, o sea, hablando de las versiones bien, bien hechas, tienen su propia música, tienen sus propios sprites creados, su propio diseño de arte. Obviamente necesitas escritores que sepan escribir una buena historia. Es increíble. Y particularmente el que yo jugué, bueno, no lo terminé lamentablemente, pero se me estaba pareciendo bastante bueno. Es una versión que se llama Ash Gray, que literalmente es la versión de, cuenta la historia de Ash Ketchum, pero así la va siguiendo paso a paso. Entonces al principio, no sé, es como pendejo y te dan tu Pikachu, pero no te hace caso, pero, o sea, es como un gráfico de Pokémon, pero literal va siguiendo la historia. No sé cómo lo hicieron para acomodar el mapa, pero, o sea, de repente, no sé, la tormenta de truenos, que está Misty contigo y se destruye su pinche bicicleta. La pelea contra los Pidgeys, cuando tienes que ir a dejar a Butterfree, cuando, o sea, todo igual, igual, igual que la caricatura. O sea, yo no sé cómo lo hicieron, pero es una cosa que... ¿Es mod de cuál, güey? Pues la mayoría son de Game Boy Advance. Sí, la mayoría son de Advance. Basados en la tercera generación, Roby, Zafiro y FireRed y Link. FireRed. La mayoría de los mods son en esa plataforma porque son ligeros, a todo mundo le gusta el diseño, ese diseño de arte, es como con sprites, píxeles, y puede ser cosas bastante complejas porque como no pesa mucho, puede ser, pues, regiones muy grandes, muchos Pokémon, etcétera, porque casi no pesa nada, lo metes en celular facilísimo. Ya. Entonces, esa era como la otra cosa que quería mencionar porque, de verdad, si me estás viendo y te gusta Pokémon y sientes que ha estado un poco decepcionado, aquí sí te voy a recomendar que te viendas un poco al mundo de los Hackroms de Pokémon porque hay algunas cosas impresionantes, impresionantes. Güey, yo estuve un tiempo bien metido en esto de los Hackroms de Pokémon. O sea, estaba buscando muchos Hackroms y la neta están increíbles, güey. Antes de que sacaran SoulSilver, sacaron un mod de oro y plata basado creo que en FireRed y LeftGreen y sí estaba muy chingón, güey, porque pusieron hasta los movimientos de Pokémon y no sé cómo lo hicieron, güey. Pero hacen cosas increíbles. O sea, por ejemplo, ahorita, no recuerdo uno en específico, pero si ven que después cuando fue saliendo tres de esos metieron que un chingo de Pokémon más oficiales, que hayan las megaevoluciones, que los movimientos, etcétera. Bueno, ahorita puedes bajar ROMs que hacen eso, que tienen las megaevoluciones, que tienen, o sea, la gente se toma el tiempo de decir, pues voy a agarrar eso que ya hicieron ellos y lo voy a hacer, pero lo voy a adaptar a un ROM de Game Boy Color, de Game Boy Advance. O sea, está cabrón. Y, no sé, también hay otras versiones que a lo mejor ni siquiera tienen que ser gimnasios. A lo mejor lidian con temas como más oscuros de que la vida, la muerte y no sé qué. O sea, que te pueden contar la historia de un RPG más, no a fuerza metido con esta cosa de los gimnasios y la liga y eso que tiene tanto Pokémon, sino que como tienes toda la libertad de crear lo que tú quieras, simplemente el método de pelea es por medio de Pokémon. Entonces, ni siquiera tiene nada que ver, puede no tener nada que ver con lo que conoces de Pokémon más allá de las criaturas. Entonces, realmente hay cosas muy impresionantes en este aspecto de la modificación de... No, la neta, la comodidad modera está muy pasada de verga, güey. Sí, sí. O sea, y luego cuando te pones a pensar que muchos de ellos nada más lo hacen en su pinche tiempo libre por hacer... O sea, como nosotros haciendo estos pinches videos, esos güeyes se ponen a pinche modear y a codear, güey. Y además, lo sueltan ahí en el... Porque ni lo venden. Exacto, lo sueltan ahí en el ecosistema para que lo bajes, güey. También para que le modifiques lo que quieras y hagas tu propia versión y tu propia reimaginación del título que sacaron ellos. No mames, o sea, la neta sí está muy, muy, muy cabrón. Sí. Alfa, otro bootleg, otra versión extraña. Pues no voy a hablar de versiones extrañas de bootlegs, sino de ya ahora sí de mods. Ok. Pero tenemos de mods a mods, porque hay algunos como de... He visto de Left 4 Dead, en el que cambian los zombies por teletubbies y cada vez que los matas dicen su nombre. Es un pinche cague de risa, güey. Pero a mí, uno de mis juegos favoritos de toda la vida es sin duda Half-Life, el primero. Ajá. Porque tiene una cantidad incontable de mods, güey. Incontable. Sí. Y en sí, un mod que me encanta, me fascina, es mi mod favorito, es Day Hunger. Ok. Day Hunger es un mod, obviamente, de Half-Life que lanzaron... Bueno, el autor se llama Neil Mankle. Ajá. Y este mod fue tan vistoso y le gustó a todos que lo tuvieron que meter en un CD en la revista PC Gamer. No mames, ¿de tal? Sí, para que la raza lo jugara, lo metieron dentro de la revista en los mods más increíbles de la historia. No mames. Y pusieron... Creo que eran como 20 mods y entre esos venía Day Hunger, que son tres episodios. Es Half-Life, pero cambia por completo los escenarios. Neta que no parece Half-Life. Ajá. Cambia por completo los escenarios. Es un juego de terror, survival. Es de zombies. Ajá. Pero son zombies bien raros, güey. Como que le quieren meter algo de humor. Ajá. Terror, como que todo lo mezcla. Pero está muy, muy chingón. Mete en armas. Cuenta una historia original y todo eso. Sí, cuenta una historia original. No tiene nada que ver con Half-Life. O sea, literal nada más usaron el código. Sí, incluso las armas son distintas. En vez de la crowbar, la barra, tienes una sombrilla. No mames. Y hasta la historia está chingona, porque cada capítulo es diferente. El primero es en zonas rurales. O sea, tu carro... Pues te estrellas por una tormenta y tienes que salir de un río y ya tratas de escapar, pasas por zonas rurales, te meten a la cárcel porque hay policías zombies. Oh, mames. Está muy raro, güey. Muy raro, pero muy chingón. Güey. Fue el mod que me enganchó a los mods de Half-Life. Y a partir de ahí empecé a buscar un chingo de mods. Había unos del viejo este. Había uno que se llamaba Gone Man Chronicles, que es un mod increíble. Increíble, güey. O sea, es hecho a partir de Half-Life también, pero no parece para nada Half-Life. Parece un juego mucho más arriba. Ajá. Se ve bastante chingón. Es que de los juegos más modeados y quiero pensar que es como por lo amigable de su código, repito, no soy codeador, pero no soy coder, pero uno de los juegos más modeados en la historia es Half-Life. ¿Amos Half-Life? Los dos, efectivamente. Y lo usan como engine base para poder hacer otro juego completamente diferente dentro del mismo... dentro del mismo engine. Que todo esto nació con Counter-Strike. Ajá, exactamente. Cuando la raza probó lo bueno que era Counter-Strike, como que se animó, no mames, entonces podemos hacer lo que queramos con este juego. Y créeme que aquí en mi compu tengo Half-Life nada más por los mods. Sí. Aparte de que Half-Life tiene una historia chingoncísima. Fue un parteaguas para los juegos de acción en primera persona. Sí. Y me encanta el juego principal, pero yo le meto más horas a los mods. Sí, ¿no? Desde hace años. Es que siguen saliendo, güey. Salieron hace años, siguen saliendo ahorita, güey. O sea, todas las posibilidades que te... No sé si, digo, tú que nos ves, échate un clavado, güey. Nada más googlea tantito así, Half-Life 2 mods. Mira, ya. No mames, te van a salir... Hay una... Le recomiendo una página, le recomiendo una página que se llama moddb. Ah, Simón. Sí, todo junto. Y tiene mods, no nada más para Half-Life, para cualquier juego que tú busques. Está una lista, una larga lista. Buscas el nombre de tu juego y vas a encontrar desde mods que cambian cosas físicas como trajes, skins, música, lo que tú quieras, hasta mods completos. Sino justamente de esa página viene el otro mod yo también que iba yo a mencionar, que es también... Yo creo que Half-Life es el número uno en cuanto a juegos más modeados de la historia y yo creo que más amigables. Pero en un close second creo que está Doom, güey. En los primeros Dooms. Güey, brutal. Sabía que iba a hablar de Doom, güey. Exacto. ¿Ese? ¿Quiere ese? Justamente iba yo a mencionar a Brutal Doom. Este, Brutal Doom. Es una joya, güey. No mames, o sea, a ver, vamos a poner las cosas así claras. Si te gusta Doom, o sea, los originales Final Doom, el Doom 1, 2, etcétera, Ultimate, lo que sea, realmente no has experimentado los Dooms originales si no has jugado Brutal Doom. Brutal Doom es un mod desarrollado por un güey que se llama, es un brasileño que se llama Marcos Avenante, me parece. Pero bueno, es mejor conocido como Sergeant Mark 4. Este, justamente que tiene ahí como su apartado de Brutal Doom en la página que mencionas de ModDB. Este, donde el güey tomó como los assets, sorry, no, 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 es que no son los assets porque los assets están exactamente igual. O sea, el mod base de Brutal Doom, el básico, es básicamente nada más, le sube la velocidad al juego para que además puedas tener una, porque en el Doom original no puedes ver para arriba ni para abajo porque es un code de un plataformero en dos dimensiones, o sea, no puedes ver hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este cabrón lo que hizo fue para empezar codear el juego de tal manera que tú con el mouse en la computadora pudieras como ver una vista periférica en 360 grados, ¿no? A donde quisieras. Le sube la velocidad, lo pone a 60 cuadros por segundo y además lo más chingón es que hace la versión básica le pone remasterizaciones al soundtrack para empezar porque pues antes eran en 8 bits, en 16 bits y entonces el cabrón como dice, como dijo Euge hace rato, o sea, necesitas artistas, güey, necesitas en este caso por ejemplo el güey, no sé si él, creo que no, pero grabó o re... como que remezcló las canciones originales del Doom con instrumentos este... ¿no? reales, con guitarras eléctricas y batería y todo para hacerlo como mucho más este... más interesante, pero algunos assets que tiene, o sea, deja los assets originales pero les hace como un remaster a las texturas, básicamente, este, te deja como los sprites, digamos, que se veían en el Doom original, pero los estiliza de tal manera que no los, o sea, no los, este... no los... como dejarle, como dejarle lo del delineado negro pero que por dentro se ve como de porcas ándale, o sea, mantiene como el look en 16 bits, más o menos, pero los... como que los estiliza para hacerlos como mucho más, o sea, por ejemplo, cuando te acercas mucho a ellos pues no se pixelan todos culeros, ese tipo de cosas, ¿no? Le mete niveles adicionales y además hace de toda la experiencia de Doom mucho más, hace cuenta como si fuera... como si estuvieras jugando Doom 2016, pero en el juego... En retro. En retro, como en el primer juego, o sea, la velocidad que tiene Doom 2016, el nivel de violencia y de sangre sobre todo. Güey, incluso le pone takedowns, no sé cómo le hace, güey. Llega con los zombies y les encaja los dedos en los ojos y les arranca la cabeza. Haz de cuenta, es como si estuvieras jugando Doom 2016 pero con todos los assets y los niveles y la música y el layout original de los juegos de los Dooms originales. Y además, como tienes un control mucho más dinámico porque ya puedes tener vista en 360 grados, puedes brincar, por ejemplo, cosa que en el Doom no se hacía antes, ¿no? Te estoy hablando, o sea, realmente solo estoy rascando la verdadera superficie de lo que es Brutal Doom porque a partir de ahí se empezaron a generar ahora sí re-skins, se pusieron a... Hay una madre que se llama Chex Quest que es básicamente... Chex me parece que es un cereal de Estados Unidos en forma de waffle y entonces hicieron un Doom basado en el cereal de Estados Unidos que se llama Chex y se llama Chex Quest y entonces disparas cereal. O sea, una cantidad pendeja y absurda de mods, ¿no? Pero hay otros como mucho más producidos donde ahí sí le dieron como todo el reskin a todas las texturas, remasterizaron como todo el sonido y literalmente estás jugando un juego de última generación donde nada más necesitas los... pues lo que se llaman los watts que son el... el... puta, ¿cómo se los explico? Como el exe, como el ejecutable, digamos, del juego. No es que no es exe, es WAD que lo lee un programa específico que en este caso es Steam, hablando ahorita en la actualidad. Lo único que necesitas es el WAD de Steam y ya le bajas total la pinche sarta de mamadas. Le puedes modificar el nivel de violencia, le puedes modificar el nivel de sangre, tienes la velocidad y el dinamismo que tiene Doom 2016 en esta fase como retro, ¿no? De los Dooms originales y este... recientemente uno que sacaron específicamente que es uno de mis Dooms favoritos, yo creo que es mi favorito que es Doom 64, que a todo mundo le cagó la madre, pero a mí me gusta mucho Doom 64, hizo Brutal Doom 64 que era algo que yo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo, no mames, le inyectó de vida a ese pinche juego con el mod de Brutal Doom 64 como no tienes una puta idea. O sea, es como volver a redescubrir lo que es Doom con los assets originales, con la experiencia original y ya si te quieres como poner exquisito, hay mods de pinche... No sé si se acuerdan de una serie que se llamaba Mejorando la Casa con Tim Malen. Home Improvement. Home Improvement. Hay un pinche mod de Doom desarrollado... Con Tim Malen, güey. Desarrollado a raíz de Brutal Doom que es Tim Malen, pero es que es todo Tim Malen, güey. O sea, las paredes son caras de Tim Malen, ¿no? O sea, haz de cuenta como el wallpaper del laberinto de Windows de 95, ¿no? Las caras son de Tim... O sea, las paredes son de Tim Malen, los techos son de Tim Malen, los enemigos son Tim Malen, tú eres Tim Malen, disparas una pistola de Tim Malen y disparas caras de Tim Malen y cada vez que le pegas y que un enemigo se muere, hace como este sonido que hacía Tim Malen de... No sé cómo le hacía. Güey, es una mamada. Digo, puedes perder el tiempo. Hay mods de los Simpsons, hay mods, te digo, esta mamada de Tim Malen o cosas como mucho más producidas como lo es Brutal Doom y todos como sus derivados. Güey, no sabes qué... No sabes qué chulada. Si no han podido ver Brutal Doom, le voy a hacer un place próximamente a Brutal Doom 64 que no lo he hecho. Sí, chingón. Este, para que vean básicamente como cuál es el pedo aquí de Brutal Doom. Este... es que este era justamente el tema a donde yo me quería dirigir que hablando particularmente de los mods siento que son una manera como de como muy bien lo dijiste como de volverle a inyectar vida a un juego. O sea, tú puedes tomar un juego que ya está viejito y con un modo hacer que tenga algo que te vuelva a llamar la atención o tú puedes agarrar un juego que no esté bien hecho y corregirlo. O sea, por ejemplo, no sé, cualquier título lo de la puta vida de Bethesda. Cualquiera. La gente los agarra así que se vean mejor. Que se vean mejor. O sea, de hecho, a ver, no sé si estoy diciendo pendejadas, pero según yo Bioshock también le metieron como un super pack de... para que se viera mucho mejor antes, incluso antes de que... Sí, de la versión oficial. Ah, sí, de la versión oficial. Y ni siquiera si la versión oficial como que los haya aprovechado o haya hecho los suyos. Pero, o sea, ya podías jugar Bioshock en 4K antes de que lo hicieran. De hecho, por eso, cuando salió el de esta colección de Bioshock, no incluía el primero o no, creo que nada más incluía un parche para el primero y los otros dos juegos si estaban completos. Creo que fue por lo mismo que dices, que ya tenía por ahí unos mods para jugarlo en alta definición. O sea, sí, entonces eso de la magia de los mods te hace que, o sea, como que puede mejorar un juego desde muchas perspectivas, como que quieras perder el tiempo, como que quieras simplemente que se vea mejor, que se vea mejor o algo totalmente diferente, simplemente con un poco de esa magia que te atrapó el juego. Sí, la neta, sí. Eje, algo más? Pues para finalizar voy a decir, no sé si conté como mod o qué, pero hace mucho tiempo cuando apenas estaba empezando a jugar PC, tenía Age of Empires, jugaba Age of Empires con un amigo por internet ya hace muchísimos años y no sé cómo, como que podías descargar mapas creados por la comunidad o algo así, en lugar de jugar en los mapas normales, pero los mapas tenían como cosas extrañas, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho que jugábamos una versión de un mapa, porque estamos de acuerdo que lo más chido de Age of Empires es pues agarrarte a putazos con el ejército del enemigo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este mapa especial, que no sé si lo voy a encontrar o cómo se llame, no me acuerdo nada, tenías como que cada jugador estaba como en una esquina en el mapa y tenía como cuatro unidades, Tenía un arquero, un caballo, un héroe y un no sé qué, y una balleda de estampón de uno, bueno, otro. Entonces, como que los ponías en una banderita en un estandarte y cuando los ponías en ese estandarte automáticamente se empezaban a crear miles de copias. A la verga. Entonces, tú nada más agarrabas y ponías tu arquero y empezaba a aparecer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, entonces, te esperabas, no sé, diez segundos y ya tenías doscientos arqueros. Entonces, se los aventabas al oponente, pero el oponente también ya tenía sus doscientos arqueros. Entonces, explotaba la compu. O sea, eran unas batallas pero épicas, pero épicas porque eran así como miles de unidades enfrentándose al mismo tiempo y el chiste de ese mapa era que todo era en chinga porque no tenías que gastar recursos en que si se te acababa la comida o el otro. Ah, no mames, qué chingón. Era crear unidades a lo pendejo e ir a trabar al oponente. Oye, la pinche compu no se moría, güey. Sí, güey. De renderizar tanto desmadre al mismo tiempo. Yo no recuerdo que hubieran problemas, la verdad. No. era, estaba increíble, la verdad, realmente me da lástima no acordarme el nombre, pero fue increíble. O sea, imagínate, o sea, era literal de ejércitos así, puta, un chingo. O sea, por ejemplo, con el modificador de mapas, yo me acuerdo que llenaba el mapa de puros enemigos y hacía que se enfrentaran entre ellos. Me gustaba nomás sentarme a ver cómo se mataban entre ellos. De puros carros, ¿cómo eran estos los qué? Los cobras, los cobras, ¿no? Así para potearte a todos los enemigos. A la verga, qué chingón. Alfa. Pues yo, ya también para finalizar, nos tengo que decir que la pinche comunidad modern, no mames, tienen mis respetos. Sí, la mames. He estado, cuando salió Resident Evil 2 Remake, no mames, güey. Toma, que mamada, güey. Tomas la locomotora en vez de Mr. X, Ricardo Milos, güey. No mames, no viste el de Ricardo Milos, güey. No, güey, no mames. Se empieza a escuchar la música, güey, y el güey se la suben. Híjos de la verga, güey, no respetan nada. No, güey, lo mejor, hicieron también a Shrek, como Mr. X, y se van escuchando la musiquita así de fondo, güey. Y el marido. Hijo, pinche Mr. X es otra de las puertas, no sabemos qué. La verga, güey. No, la neta sí le debemos un chingo a la pinche comunidad modern, porque además ahí salen como muchos avances, güey. O sea, se permite es como, como tener como un insight como mucho, incluso las mismas compañías tienen como un insight muy cabrón de cómo funciona su mismo juego, güey. Gracias a los mods se pueden, se pueden, así como dice ese güey, se pueden como incluso corregir muchas cosas que vienen de fábrica en el juego original, güey. Yo me acuerdo que me pasó, por ejemplo, hablando de eso que me pasó con Skyrim justamente, lo descargué en Steam para la computadora y había una, había un punto en el que tenías que ir, me acuerdo perfecto que el pendejo se llamaba Svern, que tienes que ir a, tienes que ir a verlo, aún que está encerrado en una prisión, tienes que ir a verlo y el güey, o sea, tienes que hablar con él a través de la puerta para que el güey te deje pasar y poder conseguir, con este, continuar con la main quest. Bueno, no sé qué verga pasó, que el, o sea, yo cuando llegué ahí, el güey no me daba como la opción de diálogo que yo necesitaba, güey, ¿no? Entonces estuve como, ah chinga, ya me metí a buscar internet de por qué no podía yo avanzar ahí en el juego y era un error como muy común, entonces lo único que te decían era como el quick fix, era estamos esperando que, estamos esperando que BDsda corrija este pedo, pero mientras BDsda hace lo suyo que va a tardar años, güey, nada más reemplaza este archivo y mételo en tal carpeta, güey, este, ya nada más haces un save aparte y ya, güey, con eso ya se, ya se corrige y ya no lo hice, güey, la primera vez que modeaba yo algo, bueno, lejos de Brutal Doom, este, pero yo de meterme a los archivos a cambiar como ciertas cosas, ya decía, ok, lo hice y dije, ay cabrón, o sea, güey, no mames, estamos pinche haciendo su chamba pendejo, no mames, que la neta digo, está chido porque además gracias a eso los mismos desarrolladores pueden tener como insights como muy diferentes acerca del juego que tienen ellos, ¿no? Este, y yo para cerrar nada más voy a mencionar uno que me gusta mucho que no sé si es mod porque no sé mod de qué, este, o hack rom de qué, o sea, no sé cuál es como el juego base, creo que es un juego desarrollado de cero, pero con una licencia, este, muy querida por mí que es Mega Man, que es Mega Man 2.5D, Mega Man 2.5D es como un juego tomado de cero, no sé todavía si es un mod de un título en particular que no creo porque tiene como todas las gráficas de Mega Man 2, pero como su nombre le indica está hecho como en 2.5D, o sea, básicamente hay momentos en el juego, o sea, lo ves así como con profundidad y como teridimensionalidad, pero tú sigues controlando sprites y de repente la pinche cámara vas a pasar una pantalla a otra y de repente se pinche panea y ves todo en tercera dimensión así para poder continuar y ves como los escenarios como en 2.5D, lo chido es que metieron un lore nuevo, es un lore nuevo, es una historia nueva, puedes jugar con Mega Man o con Proto Man y los Robot Masters son como de varios juegos, hay uno de Mega Man 2, uno de Mega Man 3, uno de Mega Man 9, como todos mezclados, pero con esta como nueva estructura de juego porque además la manera en la que está construido el juego es este como que el el asunto de la semi-tridimensionalidad forma parte del gameplay, o sea, hay cosas que vienen por ejemplo fuera de pantalla de atrás de ti y se acercan y entonces aparecen como enfrente de ti ese tipo de cosas respetando como el gameplay original que es nada más saltar, caminar y ajá, como 2D entonces está chingón y otro que creo que sí fue oficial desmiéntame si estoy diciendo pendejadas pero uno que hizo Capcom para celebrar creo que los 30 años de Street Fighter que es justamente Mega Man contra Street Fighter no sé si lo habían escuchado es oficial y es gratis y lo pueden descargar así como right now y creo que hay una página oficial de eso Capcom para cuando salga este video ya corregiré bien pero según yo fue para festejar los 30 años de Street Fighter y entonces hizo el crossover oficial de Mega Man con Street Fighter entonces tú eres Mega Man y los Robot Masters son Chun-Li son Ryu son Bison Sagat y son los pinches sprites en 2D de los personajes de Street Fighter en los escenarios de cada uno de esos de esos de esos peleadores está súper difícil güey o sea si pensabas que Mega Man es difícil en sí mismo esa puta mamada de juego es una es una perrada pero es oficial es un pues mod quisiera yo pensar oficial un crossover ahí interesante este porque trae el engine de los juegos de antaño este pero pues está ahí como interesante y cagado si lo quieres descargar descargalos gratis no pesará más de 500 megas creo que es un chingo ya pero este ese y Mega Man 2.5D son como completamente gratuitos pero este no sé alguna conclusión o algo más que quieran agregar señores antes de despedirnos de este irrisorio episodio jueguen detroit jueguen detroit ah no es para otro video alfa te perdoné Eugenio algo ibas a decir no no nada más eso sí recargar mucho que los mods sí son muy positivos para obviamente no basados en la en la en la piratería eso sí no lo defiendo sí lo tengo que dejar muy claro pero los mods sí creo que son muy positivos para la industria por todas las razones que ya le hice antes pueden mejorar un juego inyectarle nueva vida corregirlo arreglarlo expander el lore entonces es como podría decir que es como una especie de homenaje hacia los desarrollos diciéndole como de wey me gustó tanto tu juego que quiero que veas lo que hice con él sí 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 oye wey no mames no sé cómo no hablamos de esto digo ya nos vamos pero cabrón para la gente que nos está viendo hicieron escuchen esto hicieron un mod VR para Breath of the Wild antes de que saliera la versión oficial de Nintendo con el Nintendo VR deconstruyeron el puto juego a través del emulador que se llama Semu el emulador de Wii U deconstruyeron el puto juego e hicieron un mod en VR para usarlo con pinche Oculus Rift y con HTC Vive de Breath of the Wild no mames y de hecho está mejor que el oficial porque en el oficial creo que no es en primera persona no es en tercera persona y lo ves como ves a Link como desde atrás y este sí y ese mod este está en primera persona y tienes tu pinche Master Sword aquí tu pinche escudo en la otra no mames entonces no sé cómo no lo mencionamos pero igual si puedes ahí echarte un clavado búscalo en YouTube no no seas cabrón de verdad sí están muy cabrones estos vatos y además lo hacen por puro pinche amor al arte ojalá no mueran pinche comunidad modder si alguien de los que nos está viendo es modder no se mueran nunca señores gracias totales gracias totales diría Gustavo Cerati y Euge señores nos vamos este muchas gracias por habernos acompañado en este lunes de talks ya hablando de otra cosa que no sea de tres y seguiremos aquí generando contenido para ti en los días venideros recuerda lunes miércoles y sábado tenemos este videos nuevos si tienes alguna idea o alguna sugerencia o algo que quisieras ver de nosotros oigan ya tenemos este ahí nuestro primer suscriptor este como se dice internacional ¿no? de España gracias al buen Alfa y su contenido cringy de los de los momentos cringy de 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 y también tenemos de Colombia ah de Colombia también más bien lo que quería decir era como overseas esa es la palabra que tenía overseas pero como se dice del otro lado intercontinental intercontinental gracias esa es la palabra sí nuestro primer suscriptor intercontinental overseas ¿no? de España entonces oigan que chido que chido que estamos creciendo gracias a ustedes seguramente algo estaremos haciendo bien porque esta comunidad está creciendo poco a poco lento pero seguro y lo más chingón de todo es que de manera orgánica Alfa y Eugen muchas gracias este por haberme acompañado este lunes de talks nos vemos en el siguiente episodio el próximo lunes recuerda que estamos en Spotify ¿no? en el Spotify y este comparte suscríbete dale like si te gustó dale dislike si no te gustó pero si suscríbete y si comparte nosotros nos vamos y nos vemos el siguiente episodio de talks y pásenla bien pinche perra suave racita los amo mil besos a todos y descansen y ahí nos estamos viendo y ahí nos vemos y ahí nos vemos y ahí nos vemos Gracias por ver el video.